Si hacemos memoria, hace algunos meses atrás salieron miles de estudiantes de medicina a las calles a reclamar la reducción del estipendio y el incremento de las horas laborables. Situación que fue solucionada con un acuerdo firmado que consta de seis puntos, pero con el pasar de los meses al parecer no se ha solucionado, ya que ellos volvieron a las calles a reclamar el mismo problema. La semana pasada se llegaron a seis acuerdos, entre los cuales se pedía que el Ministerio de Salud asegure un presupuesto para el internado rotativo de las cortes siguientes y se vuelva a firmar un nuevo acuerdo ministerial en donde se parta de este nuevo presupuesto y de los valores del acuerdo ministerial previo. Estos puntos no se han cumplido, el acuerdo ministerial 345 sigue vigente. Ellos lo catalogan de forma fuerte a dicho acuerdo interinstitucional, firmado entre el Ministerio de Salud y el del Trabajo. Hace algunos meses atrás. Una explotación laboral en primer lugar, puesto que en este nuevo acuerdo dice que se regirá el número de horas en dependencia de lo que dice el régimen académico superior, en donde explícitamente dice que son 80 horas semanales, que tenemos que estar en el hospital, el cual es 80%, son de asistencial, que quiere decir que tenemos que hacer labores hospitalarias y 20% docentes. Haciendo el cálculo, más o menos al año vamos a trabajar 10 mil horas en el año y en el mismo acuerdo ministerial indican que el estipendio para un pasante no tiene que ser inferior a un tercio de un trabajador general, que quiere decir que después de haber estudiado más o menos cinco años, tenemos que ganar 80 centavos la hora. Y si no se da paso a los pedidos, ellos retomarán las medidas realizadas veces atrás hasta encontrar soluciones. Tendremos que tomar medidas acordes a sus respuestas, entonces serán crecientes las medidas que iremos tomando. Esperamos no tener que llegar nuevamente al cese de funciones y entrar a Asamblea General Estudiantil nuevamente, como hicimos la vez pasada. Nuevamente se movilizan los estudiantes de medicina a nivel nacional. Desde la provincia de Loja, informó por ustedes, José Luis Galvez.